Hola, aprovechando los últimos días que puedo salir de casa, a ver, yo aún puedo salir, no, salgo aquí y no hay nadie vecino chillando ni nada, no pasa nada, aún no está prohibido, pero sí es verdad que Merkel parece que en breve nos vaya a dejar sin dentadura, has visto hasta la terraza de mi chamizo, de donde vivo bastante, eh, repara, limpia, voy a devolver las botellas vacías, que aquí te devuelven dinero, 25 centimos por cada cerveza, como veis está toda reventada, también hago una Coca-Cola y voy a pillar un barril de cerveza para metérmelo hoy en directo, vale, un barril de esos pequeñitos, pero voy a por el, a por el barril, vamos con la burra a ver qué barril es ahí, vale, a ver cuál nos mola, a meterme un barril. A devolver las botellitas para que me devuelvan el dinero, una de las cosas que he visto es que antes de entrar dentro del supermercado, aún estoy fuera, nos van a limpiar el carro, en el supermercado, en el supermercado, y me van a hacer limpiarme las manos, ¿no?, para no entrar el corona y el virus dentro del supermercado, ahora lo veremos. 12,25 teníamos en, en cascos, ¿no?, así que ahora lo cojo y me voy a comprar mi, mi barril. 12,25 teníamos en casa, nos han limpiado el carro y también nos han dado una toallita para las manos de desinfectante, ¿vale?, para que aquí la zona de dentro esté lo más limpio posible. Vamos a ver, voy a comprar mi barril de una puta bella, mi barril. La verdad es que el sábado hoy esto está a reventar de comida, no falta absolutamente nada aquí en Alemania, como veis. Sábado, con las 12 del mediodía, está a reventar de comida, vamos, no creo que falte nada. Vamos a ver si falta papel del váter y todo eso, por curiosidad, ¿vale? Está todo bastante lleno, la verdad, menos ahí, que ahí no sé qué va, a lo mejor es que no va nada, me están poniendo otra cosa. Bueno, no creo que falte gran cosa, alguna cosa puntual, pero está todo bastante lleno. ¿Mi barril? ¿Dónde está mi barril? ¿Mi barril? ¿Mi barril? Voy buscando algún barril, papi... Mira, ya vienen las birras, ya. Ya están aquí, 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 ya están aquí. Voy buscando algún barril, papi, arme un buen ciego. Mira, ahí vienen los barriles. Por aquí están los barriles. No sé cuál pillarme de precio. 9,49, 12,49, 17,50. Bueno, no lo sé. ¿Tiramos la casa por la ventana? Bueno, este es de 9,49, ¿verdad, no? 5 litros. Ah, no, esto se refiere a lo de abajo. Entonces el precio de este será este. 9,99. 9,99, 12,49, o 9,49. Pero este vienen 5 litros también. Este no me interesa mucho. Así que la suya sería esa o esta. 9,99, 12,49, ¿verdad? Entonces, por precio, me voy a por aquella que vale 50 centimos menos, ¿no? Bueno, más. 5 litros ahí. Bueno, ya tengo mi barril. Ya tengo mi barril. Voy a pillar un ciego. Aún dirás, si siempre lo pías. Bueno, pero hoy más. Ya tengo mi barril. Bueno, vámonos pa' casa. Bueno, si hay papel del váter, pillo, va. Como todos pillan, yo pillo también unos buenos papeles del váter. Porque no hay más barriles. Todos son cervezas aquí, ¿ves? Son todas de... De botellita. En cuanto a barril se refiera, solo es... Pero bueno, voy a pillar también unas birras, por si acaso. De... Aquí están las famosas de 29. También de 35. Pero yo, para no tener diarrea, por lo menos... Voy a pillar hoy esta de aquí de 89. Mira tú. Mira qué bonito ha quedado. Un barril con sus cuatro cervezas encima. Con esto y un chorizo. Y papel del culo. Así hay. Pues ya estaremos listos para la alcoholización y luego poder ir a liberar a Willy. Vamos a ver si hay papel del váter. Aquí han marcado ya en el suelo donde tiene que esperar cada carro, ¿verdad? Pero no veo que quede... Ah, sí, sí queda. Sí hay papel del culo, mira. Se ve que esta zona la han dedicado toda para papel del culo. ¿Qué, nos pillamos? Pío, un paquetete bueno, ¿no? De papel del culo. ¿Cuánto vale? 1,55. No, eso es para otra cosa. Voy a pillar... Este va. Parece bueno. Pues ya está la birra. Un chorizo. Tengo ahí abajo unos smoothies. Papel del culo. Y a ser feliz, amigos. Y aquí es donde tenemos que esperar, ¿no? Por el... Corona y el virus. Allá va. Un mini barrilete. Por eso, que estamos en una guerra mundial. La tercera o la cuarta, vete tú a saber ya. Así que quedaos en casa. O salida a lo esencial. Y yo aún no me han prohibido salir de casa. Así que aprovechamos los últimos días, pero ya hay medidas bastante importantes aquí, tomadas en Alemania. Me voy para casa para tomarle... para darle la bebida. ¿Eh? ¿En carne? En carne. Somos carnívoros. Voy a poner aquí... Voy a hacer una especie de camita para mi buen barril de cerveza de 9,49, de 5 litros. Voy haciendo la cama aquí. No sea que por el transporte se pueda rayar o algo la pintura. en el barril. A ver... Ya puedo coger con una mano. Lo meto ahí. Creando una buena capa, no sea que se me rayara la pintura o algo y luego tuviera que llevarlo a pintar o algo. Ahí a carrocerías... es Rodríguez o algo, ¿no? Así bien asegurada con el papel del váter. Por cierto, aún podemos salir a la calle aquí en Alemania. No hay ningún problema. Y los super están llenos a reventar de todo. Pero a mí lo que me interesa es que no sufra, que no haya daños a bolladuras para meterme el buen barril en directo. Mira, mira. Cerrará. Con una mano es complicado. Pero sigo acerrando poco a poco. Y ahí ya, toda la protección de mi barrilete. Y ya está. Me voy a casa. Que se enfríe un poco y luego a metérmelo. Suscribiros a mi canal, si os da la gana. Si os da la gana. ¡No, no, no! bueno 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 bueno